Alexis Sánchez y Maite Rodríguez en una de las fotos que compartieron en Instagram Stories, el inesperado quiebre de Alexis Sánchez y Maite Rodríguez. Autor, C. Z. 5 de septiembre, 2018 Alexis Sánchez anunció su quiebre con Maite Rodríguez. El futbolista utilizó su Instagram para confirmar la ruptura amorosa con la actriz. Sánchez hizo público su quiebre en un breve video, publicado en Stories y musicalizado, donde muestra fotos junto a Maite y dos imágenes con su explicación, Te deseo lo mejor del mundo. Fue hermoso haberte conocido y compartir momentos lindos contigo, pero decidimos que cada uno siga su propio camino para buscar nuestros sueños. No suelo hacer esto, pero pido respeto a todos los que hablan sin saber para hacer daño, porque detrás de todo hay familia y niños. Maite Rodríguez también oficializó el quiebre a través de su Instagram, hace ya mucho tiempo, con mucho amor y respeto, decidimos terminar nuestra relación de pareja y tomar caminos diferentes, deseándonos toda la felicidad y lo mejor para nuestras vidas. Alexis y Maite Alexis y Maite hicieron público su romance en junio de 2017, a través de la misma red social donde hoy él anuncian su quiebre. Fue un año de pololeo, con viajes soñados, donde incluso se habló de un posible matrimonio entre ambos. Noticia en desarrollo, Paloma Aliaga se casa con el hermano de Daniel Valenzuela, y que tanto, la desafiante foto en Zunga del Pollo, Valdivia a los 52 años Carol Dance se puso botox, mejor y peor vestidos los mejor y peor vestidos del evento de Roteer. Krauss los mejor y peor vestidos del evento de Roteer. Krauss los mejor y peor vestidos del evento de Roteer, y que tanto, la escada de Roteer. Gracias.